Ya solo faltan unas cuantas horas para que se acabe el peor gobierno en la historia de Sonora. Sí, claro, dirán algunos, lo dice un vato al que metieron al bote, ni modo que les aplauda. Porque puedo, porque puedo, porque son órdenes de arriba. En realidad, lo haría si tuvieran menos un indicador social, económico, político en el que hayan sido mejor. Ya no hablamos que del sexenio anterior, comparado con todos. No es broma ni exageración, es el peor gobierno en la historia de Sonora y así debemos de recordarlo. El peor gobierno en la historia de Sonora. Haya o no haya pactado su impunidad, es el peor gobierno en la historia de Sonora. Repitan conmigo, el peor gobierno en la historia de Sonora. Gracias a Dios, ya se acabó. Saludos. El peor gobierno en la historia de Sonora.